Rocío Carrasco con un pie en la cárcel, su hijo David Flores la sienta en el banquillo con su padre Antonio David y le exige dinero. Bueno, atentos a la exclusiva del medio Lecturas, que como sabéis, esto es la revista de cabecera de la fábrica de la trola. Sale en portada Antonio David Flores con su hijo en el Día del Padre, ahí los tenéis que tienen una flor en la mano, una rosa, y dice así, exclusiva Antonio David y su hijo sientan a Rocío Carrasco en el banquillo, piden cárcel y 15.000 euros a Rocío Carrasco por no pagar la pensión a su hijo Antonio David. Utiliza a su hijo David en su guerra contra su exmujer. Bueno, eso último, como sabéis, está completamente edulcorado, eso no es así, o sea, Antonio David no utiliza a su hijo David en su guerra contra su exmujer, sino que su exmujer lleva sin pagarle a su hijo la manutención durante muchísimos años, que ha eludido una responsabilidad como madre, que ya os conté porque tuvimos la presencia de una abogada en el canal, en un directo, y se confirmaba lo peor que era que Rocío Carrasco iba a sentarse en el banquillo, que la fiscalía pedía incluso cárcel una fianza para que no eludiera sus responsabilidades. Como madre, que como sabéis, las ha eludido durante muchísimos años y la jueza pedía incluso que aportara 6.000 euros en concepto de fianza para que no eludiera sus responsabilidades y si no los ponía, los 6.000 euros, pues se procedería al embargo de sus bienes. Pero atentos porque la revista Lectura recoge que Antonio David Flores y Rocío Carrasco siguen con su encarnizado y eterno enfrentamiento judicial. Ambos tienen causas contra el otro, querellas cruzadas en las que sus abogados piden penas de cárcel. El infierno familiar para la primogénita de Rocío Jurado no cesa. Acabamos de saber que va a tener que sentarse en el banquillo acusada de no pagar la pensión de su hijo David, que ejerce de acusación particular contra su madre. Rocío lo veía venir. Está convencida de que su ex marido se esconde tras el joven para pedir una pena de prisión contra ella y siente que esto es un ataque de Antonio David Flores. Dice Rocío Carrasco, atento a las declaraciones, lo pone a declarar en contra de su madre sabiendo de él las capacidades que el niño pueda tener o pueda dejar de tener. Dice muy dolida contra Antonio David Flores. Bueno, las capacidades del niño creo que aquí son otro tema que no tiene absolutamente nada que ver y que no lo mezcle desde luego con que lleva años sin pagarle la pensión de alimento a tu hijo. O sea, que es que me parece vergonzoso que eluda sus responsabilidades con su hijo y además culpe a Antonio David de que todo es un plan maquiavélico de él. Me parece cuanto menos de persona completamente diabólica. No sé qué os parece a vosotros. Como siempre, suscribiros al canal, dad a me gusta y nos vemos en los próximos vídeos.